Tras la muerte de un hombre en México por gripe aviar H5N2, la Secretaría de Salud informa que no existe riesgo para la población toda vez que no hay una fuente identificada de infección. No obstante, la Organización Mundial de la Salud informa que tomará acciones para evitar la propagación del virus. Vladimir Putin advierte que Rusia podría proporcionar armas de largo alcance a otros países para atacar objetivos en Occidente, luego de que aliados de la OTAN otorgaran permiso a Ucrania para emplear sus armas para lanzar ataques contra territorio ruso. Inicia la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026. El Colosó de Santa Úrsula se convertirá en el primer estadio en la historia en alojar tres inauguraciones de la Copa del Mundo. Estados Unidos, Canadá y México comparten la sede del próximo campeonato mundial. YouTube endurece su política de videos de armas de juego con el fin de proteger a la juventud. La plataforma prohibirá los clips en los que se muestren armas caseras, automáticas y de accesorios como silenciadores y de cómo retirar los dispositivos de seguridad. Los cambios entrarán en vigor el 18 de junio.